Pongo en silencio al resto de las participantes para que no se mezclen todas nuestras voces acá. Y si quieren las que participan, buenas tardes, Katy y Fernanda. Gracias por estar conectadas. Si tienen dudas, pueden escribir aquí en el chat. Deja aparecer. Yo te juro que soy intensiva con la tecnología. Yo no sé ni dónde voy a estar. Yo de mi celular agarré. Pero voy a pillarle. Les saco el audio y video a las demás para que no se nos mezcle todo. Porque la pantalla de repente cambia a quién está hablando. Entonces, esto va a quedar grabado. Va a estar en YouTube para las personas que no pueden asistir. Porque es famoso, se te juntan todas las cosas. Pero es información que no podemos perder porque es demasiado importante. Ponen en silencio mi teléfono porque en cualquier momento empiezan a llorar los bebés. Y, ¡Tati, mi bebé! Y, sí. ¿Y vos cómo estás, Daisy? ¿Querés presentarte? ¿Presentar quién sos? ¿Tenés hijos? Bueno. Yo soy Daisy Paez. Yo soy psiquiatra. O sea, soy médico-psiquiatra. Vivo en Ciudad de Leyte. Tengo dos hijas. Mi hija mayor tiene tres años. Y la menor tiene cinco meses y unos días. Veinte días. Tengo treinta y dos años. Y estoy casada. Bebé. No sé qué más. ¿Y qué tal con el postparto del segundo? La segunda fue más tranqui. Fue más tranqui. ¿Te sorprendió? Fue más tranqui. No, o sea, el trabajo sí es trabajo pesado, ¿verdad? Y más ahora que estamos en cuarentena como que se complica más todo, ¿verdad? Pero, bueno, estamos aprovechando lo que se puede y lo que no se puede es que sobrevive. Exactamente. Elegir las maternidades. Pero yo sé que el primero fue mucho peor. O sea, con la primera sí fue más sufrido todo. Sí. El segundo ya como que ya estaba un poco entrenado. Incluso como profesional yo me imagino que como que no te esperabas ese postparto, ¿verdad? Sí. Realmente no me esperaba. Porque creo que, o sea, yo me embaracé cuando estaba haciendo la residencia de psiquiatría. Y no estaba en casa. O sea, creo que son muchas cosas también las que me fueron afectando con el primer embarazo. Yo me embaracé en el tercer año de psiquiatría y estaba en Asunción. Y bueno, ya que estaba sola, para no sentir tanto así esa soledad, trataba de investigar y todo. Y me iba preparando así como para lo que iba a ser. Porque planeé que estaba embarazada, o sea, parto natural, si se podía, ¿verdad? Se pudo, por suerte, averigüe mucho sobre lactancia, sobre el corteo. O sea, me iba medio que entrenada. Pero igual, yo creo que yo hice todo lo que pude haber hecho para prepararme para la maternidad. Pero igual no fue tranquilo. Pensé que iba a ser. Realmente igual fue muy difícil. Sí, y creo que es un factor común en todas las que nos convertimos en mamás. Ese choque de esa dependencia total, de ese ser pequeño que no le entendés, por qué es lo que llora ahora, Dios mío, cuándo es lo que va a dormir, los pechos cargados. Y la gente del entorno, claro, que te dan información, que tiras por todos lados y que no te permiten ese duelo de me convertí en mamá. Y como que no te permiten expresarte y empiezan a anular esas emociones que se ven como negativas. Pero como todo duelo debería de permitirnos el entorno también tener un proceso. Y sí, yo creo que los mayores, o sea, como capaz que vos, como modo de protección también, como que se involucran mucho en tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y como que no te deja nuevo decidir. Entonces, como te ves medio anulada y como que todo el mundo quiere hacer su parte, pero esa anulación también te va afectando, ¿verdad? De que tomes las decisiones que vos de repente querés o que sobrepases sobre las decisiones que vos tenías planeadas mantener, ¿verdad? O sea, hacer las cosas de un modo y de repente en otros tienen otra visión. Y como que se ves también un poco para no ser tan histérica, porque como que te da también un poco de irritabilidad y todas esas cosas al comienzo. Sí. Y una de las preguntas que más hubieron, o sea, hoy empezaron a haber la misma pregunta muchas veces, ¿cómo empieza la depresión postparto? ¿Por qué empieza? ¿Por qué empieza? Hay varios factores que pueden ser motivo de por qué empieza. Porque la depresión postparto no es diferente tampoco a otro tipo de depresión en otra etapa de la vida, sino que empieza en el postparto y por eso se llama postparto. ¿Cuáles son los motivos que pueden llevarte a, o sea, que pudieron haber desencadenado? Están teorías, por ejemplo, del descenso de las hormonas drásticamente, el problema este del sueño que estaba también yo diciendo, ¿verdad? O sea, más bien son todos factores neurohumorales, o sea, neurohormonales que van diciendo y de repente del entorno, o alguna vulnerabilidad también que uno tenga, o sea, antecedentes de depresión previos, o antecedentes familiares de otras personas, otros familiares que hubieran tenido, generalmente más del lado materno. Pero no es que haya así, ¿por qué tengo? No es, porque muchas veces yo ya escuché que, por ejemplo, me preguntan, yo tengo porque yo no le quería lo, o sea, no me quería lo embarazada, o porque no le quería lo mibe al comienzo, y no, no es por eso. O sea, son muchísimas otras cosas, no, no es solamente eso, porque realmente y siendo sincera la mayoría de los embarazos no son 100% planificados. De repente uno ya le pregunta a una embarazada, ¿y vos planeaste el embarazarte? Más bien por vergüenza, muchas veces sí. Sí, pero la mayoría no planifica su embarazo, o sea, uno se embaraza, de repente cuando está en pareja, bueno, vamos a tener, pero no, es que dijeron, bueno, para tal época. Y casi siempre viene de sorpresa. O sea, bueno, la sorpresa no es tan sorpresa, porque sabemos lo que hacemos antes de embarazarnos, pero casi siempre es así, estoy, ¿entendés? Entonces como que, bueno, se complica un poco esa parte. Pero casi siempre sigue un choque, o sea, de repente cambia. De repente ya no somos más solo vos, ya somos vos y un bebé que está en formación. Entonces, como te digo, son varias cosas que pueden ser desencadenantes. Entonces, sí, los antecedentes personales, familiares, el tema de las hormonas, la privación de sueños, los cambios que vamos teniendo postparto, el hecho de no tener una actividad igual a la que teníamos anteriormente. Porque yo, por ejemplo, me matuve activa en primer embarazo también, casi un mes antes, porque dejé de trabajar, en el último también un mes antes dejé de trabajar. Pero full estaba igual, o sea, no, es que no te cortan muchas cosas el estar embarazada, el postparto es de lo complicado. Entonces, eso yo le digo también a las pacientes que vienen, porque el problema no es solamente la depresión después del nacimiento. Muchas vienen, o sea, ya comienzan en una depresión durante el nacimiento o estaban en tratamiento previo y empeoran los cuadros durante el embarazo o en el postparto. Entonces, es importante ver cuándo empezó realmente también. Claro, porque yo veo también que no nos preparamos para ser madres y para ser padres y ser familia. Es como que pensamos que la preparación es comprar la cuna, arreglar la pieza, que la ropita, que el bolsón de maternidad, que todas esas cosas superficiales, y nos miramos hacia adentro, esa crianza que nosotras tuvimos, cómo fuimos criadas. Queremos que sea así también la crianza de nuestros hijos. Voy a dar de mamar, cómo es ese mundo de dar de mamar, ¿será que es cierto que duele o que no duele? Y son cosas que postergamos hasta que tenemos el bebé y parece como que es muy tarde, que nos tomamos así por sorpresa todo eso. Y noto mucho, y muchas me dicen en las asesorías, ahora entiendo por qué hay preparación para esto, ¿verdad? Que no es tan fácil, no es ponerle al bebé y ya mama tranquilamente. Y esa frustración de no poder dejar de mamar, se siente como un disparador para esa tristeza. Y ahí entra de nuevo, o sea, otra pregunta es, ¿cuáles son los síntomas o características de la depresión postparto? Porque también hay el baby blues, ¿verdad? Y hay como una confusión ahí. Exactamente. Yo anoté todo lo que quería hablar, porque el tiempo es corto, ¿verdad? Yo siempre quise hablar de este tiempo, porque desde mi primer postparto, me sé que me quedé súper obsesionada, ¿verdad? Entonces, yo tenía anotadas así como que las preguntitas, y estaba viendo, o sea, entre las diferencias principales con el baby blues, es la intensidad de los síntomas. Porque un 80% de las mujeres casi tienen esa melancolía o esa tristeza postparto por el hecho más bien del cambio que implica ser mamá. Casi todas están como que más sensibles, lloran más fácilmente, el problema de sueño es para casi todas, porque el bebé te demanda al comienzo, o sea, no pilla nada, no sé, cualquier hora del tema, y una no estaba preparada de repente para eso. Entonces, los síntomas, o sea, la diferencia entre el baby blues y la depresión postparto es que está en la intensidad, y también en el tiempo. El baby blues podemos considerar hasta las primeras dos semanas. Pasando eso, ya tenemos que comenzar a evaluar una depresión postparto. O sea, si vos estabas espléndidamente así, en sentido emocional, hasta dos semanas antes, o sea, dos semanas, la nación tu bebé no estabas bien, de repente comenzaste con la tristeza, bueno, vamos a aguantar las primeras dos semanas porque de repente hay un periodo de adaptación. Pero si pasan estas dos semanas y los síntomas persisten, o de repente empeoran, ahí ya tenemos que ir evaluando una depresión postparto. Y cuáles son los síntomas, las principales características de los síntomas. Hay mucha ansiedad, hay mucha ansiedad, o sea, una preocupación por el cuidado del bebé, ¿será que estoy haciendo bien? ¿Será que estoy siendo una buena mamá? Más bien en torno a lo que es el bebé. ¿Será que está bien? ¿Será que tiene frío? ¿Será que no tiene frío? ¿Será que tiene hambre? ¿Será que ya durmió bastante? ¿O será que le incomoda su pipí? O sea, todo en torno a lo que es el bebé. La variabilidad emocional, como que te irritas fácilmente, después estás muy sensible, después crees que te quieran, después crees que te mimen, pero después no quiere más que nadie esté contigo. O sea, es realmente un torbellino de emociones. Sí. El sentimiento de incapacidad, o sea, parece que no... Al comienzo, sí, y más, yo creo que las primeras se sienten incapaces de ser lo que tienen que supuestamente ser, lo que tienen que ser, lo que la gente espera que sea. Y esa indecisión también, ¿será que hago bien? O sea, parece que nunca estás seguro de si estás haciendo bien o estás haciendo mal las cosas y que no puedes tomar esa decisión por sí misma. Y mucha agitación psicomotriz porque estás más ansiosa y como que todo el tiempo te estás moviendo. Parece que nunca estás en paz. Tienes que levantarte a la cambie, levantarte a esto. Te vas a aprovechar para bañarte. Vení rápido otra vez. ¿Será que respira? ¿Será que no respira? Entonces, como que estás también mucho más inquieta. No sé, esos son algunos de los síntomas de repente que podemos mencionar. No sé si alguien quiere hablar más sobre algo. Tenga, tenéis que ponerla en el chat. Les vuelvo a poner acá que aquí les pongo está el chat y pueden hacer sus preguntas. Lo que sí, cancelé el audio de todas y el video de todas para poder concentrarnos también o si no se duplican las voces y como que hay eco. Y sobre lo que estabas hablando, yo me doy cuenta también que es muy así, tipo, sentimos como esa carga, esa presión de ser la cuña guapa que todo lo puede. Y tenemos como un miedo de pedir ayuda. no, mira a fulana como tiene 18 hijos y pudo todo sola. Y queremos luego llevar esa bandera de que somos, no sé, Wonder Woman y no nos permitimos ese espacio con nuestro bebé porque del bebé también hay que enamorarse, hay que conocerle y eso lleva su tiempo, ¿verdad? De hecho, que la lactancia se considera establecida en ocho semanas y son dos meses y no es fácil entenderle a ese bebé y no nos damos ese tiempo porque tenemos esa presión social de que, ay, por lo menos arreglate para tu pareja, ay, tenés que darle también placeres a tu marido, ay, no sé qué, ¿verdad? y nosotras dónde quedamos ahí en el mapa, ¿verdad? Creo que es como un disparador también en esa presión social que sentimos y nos pasa a todas. Es como si fuese que tenemos que ser perfectas y esa sensación de que el perfeccionismo ¿dónde está? ¿Por qué no soy buena siendo pareja? ¿Por qué no soy buena siendo mamá? O sea, siempre parece que te estás exigiendo, exigiendo, entonces eso es un factor luego predeterminante para entrar en un cuadro depresivo porque es como que nunca satisfacés lo que a veces uno nomás también está pensando, de repente uno piensa que el otro es lo que quiere que uno sea así o que uno sea más atenta o que te arregle un poquito más, pero más, o sea, nosotros no tenemos el dominio sobre lo que el otro piensa, nosotros tenemos dominio sobre lo que nosotros mismos pensamos, sobre lo que nosotras mismas estamos esperando de este puerperio del parto, porque es difícil, pero parece como que siempre estamos un poco paranoicas también de cómo el otro, o sea, o de que el otro ya sea pareja, tu mamá, tu suegra, tu cuñada o el otro que te ve está esperando y como que queremos también llenar esa perspectiva de los demás. Algo que me estuvieron contando también, porque algunas personas usaron la cajita de preguntas y otras me escribieron en el directo y me escribió una persona en el directo y me dijo que ella no sale de su casa hace dos años, porque como que no se quiere enfrentar a todas esas preguntas de por qué la edad todavía de mamar demasiado grande está y Dios mío, qué desgada mía un poco tus ojeras y no sé qué, no sé qué, entonces ella para evitar todo eso no sale hace dos años de su casa y eso tampoco es sano. No es sano porque, bueno, la realidad es que el mundo no está preparado para nosotras y nuestras clínicas, o sea, de repente para recibir nosotras a nosotras puede ser, pero olvídate de vos y tu maternidad, olvídate de vos y tu hijo, o sea, volví a incluirte vos en la sociedad si querés, pero como que el resto que se quede donde está y olvídate un rato que tenés eso. Capaz que esta cuarentena ayuda también a hacer muchos cambios en el estilo de ver el, de ver, de ver toda la sociedad, ¿verdad? Porque ahora yo creo, o sea, a mí me es muy positivo esto de estar con mis hijas, ¿verdad? y creo que la mayoría puede encontrar ese punto a la mayoría de las madres porque es difícil ser mamá, es muy difícil ser mamá y cuando nosotras salimos tenemos que prácticamente olvidarnos de lo que somos también, no somos solamente trabajadoras, no somos solamente personas que tienen que producir, somos personas que tienen que criar, o sea, si tenemos hijos tenemos que criar, entonces, ese tiempo queda muy cortito de repente cuando uno está en casa y a veces incluso en casa parece que nos olvidamos de eso. Y cuando, cuando una de repente se empieza a identificar con estas, estos síntomas, estas características que vos estás diciendo, ¿verdad? Que dicen, hija, yo más o menos me siento así como dice Daisy, ¿cuál sería el siguiente paso? Bueno, muchas cosas, la aceptación es la parte más difícil del duelo, ¿verdad? Claro, exactamente, porque está el estigma de, yo, ese incluso, si escucho, incluso en personas que recién empezaron el embarazo y de repente descubrieron su embarazo, dicen, bueno, a veces vamos a ver el marido siempre curioso, no sé si tipo la mujer luego también le hace creer como que le necesita si o si en la consulta y viene con el marido, entonces, estamos embarazados y de repente alguien que tenía tratamiento, no estoy contando la neta, ah, sí, felicidades, sí, sí, supuestamente, todo el mundo estaba feliz, ok, después de repente el día siguiente se escapa, vaya sola, qué sé yo, lo que le habrá inventado a mi marido, viene sola y me dice, yo estoy destrozada, porque yo siempre quise tener hijo y me costó muchísimo embarazarme, me costó que estaba con el tratamiento y bueno, y ahora me dice que todo tranquilo, que no hay ningún problema, que lo debo venir bien, igual, aunque yo tengo con el tratamiento, ahora suspendimos lo que teníamos que suspender y todo, pero yo no me siento ni un poquito feliz porque yo estoy embarazada, o sea, parece que siempre quise, pero ya no quiero más tener, y eso también sacarle de la cabeza a muchas personas, y más creo que la gente joven, bueno, la gente joven es la que más embaraza, pero el sentido de sacarle de la cabeza de que tienen que estar enamoradísimas del bebé, porque por el simple hecho de estar embarazada, porque no funciona así, esa es la realidad, no es así, uno tiene una idea de lo que va a ser su embarazo, una idea de lo que va a ser su hijo, pero no es que uno está amándole a la célula que está dentro del útero, o sea, no, no, es una aceptación desde entrada que uno tiene por el bebé, de a poco uno va como que enamorándose de la pancita que crece, de lo que uno espera que sea su bebé, pero es algo que va creciendo de a poquito, no, no, no va, no es porque vos te embarazaste que ya me enteré que estaba embarazada, lo llamaba de esta forma, y es más, el bebé nace y como que uno, de qué vos sos, o sea, vos sabés que depende de vos, pero rompe bolísima de tu bebé, se te prende, se te succiona, vos sangrajas, te duele, todo, y de a poco como que uno comienza a enamorarse y a quererle y cuando comienza ya a mirarte y a darte ese tipo, esa sonrisa social y comienza a tener contigo, o intenta acariciarte también ahí, recién vos te das cuenta realmente que el amor está creciendo, el amor va creciendo de a poco con el bebé, no, es que porque uno se embaraza está locamente enamorado de su bebé, esa percepción de romanticismo extraña que de repente uno tiene, porque por las redes sociales uno dice eso y vos tenés que supuestamente ya, porque estás embarazada a ser la más feliz del universo y contarle a los cuatro viendo que vos estás feliz solamente para aparentar, en eso es lo que quiero llegar, de que de repente uno para aparentar dice un montón de cosas pero no es cierto, no es cierto y uno no es capaz de decir que no es cierto o que no está feliz porque los otros están esperando que vos estés feliz, tu suegro, tu suegro, tu cuñado, todo el mundo está supuestamente súper mega feliz por vos pero ¿y vos dónde? Pues tenés que estar así también o mejor porque vos sos la mamá entonces es sumamente complicado eso de pedir ayuda pedir ayuda es muy complicado tenés que tener un nivel de conexión y de diálogo con tu pareja extremadamente grande o con tu mamá porque la psiquiatría o la psicología ambas peor la psiquiatría tienen un estigma social todavía demasiado grande o sea vos no podés agarrar y decir yo estoy súper triste porque voy a tener un hijo o yo estoy triste con mi hijo y mi hijo está sano mi hijo no tiene ningún problema mi hijo está creciendo mi hijo mamá pero yo no estoy feliz yo estoy sumamente triste yo no veo esperanza en el futuro es difícil llegar a decirle eso a alguien para que ese alguien te ayude y te acompañe a una consulta entonces por eso yo muchas veces digo o sea el sistema de salud también está mal en ese sentido porque hay casi apertura a que la mamá pueda decir eso en una consulta prenatal sí y tampoco o sea a mí me pasó por ejemplo a mí me chocó muchísimo bueno la forma en que nació Adrián que fue súper violenta pero me chocó aún más que cuando por fin todos dejaron de sacarse de selfie con mi hijo y pasearle por todos lados y por fin le trajeron para ponerle conmigo que mames yo le miraba y yo no entendía que él era mi hijo o sea yo miraba así y decía no me cambiaron porque mi bebé no puede ser así tan lindo tan perfecto o sea quién es este ser y yo le miraba y yo estaba esperando sentir ese ay y empezaba a romper en llanto de amor la famosa conexión y sí y no sentía y empecé a llorar porque no sentía y era como ¿y cuándo le voy a querer? ¿verdad? y llegué a mi casa el tercer día después de la cesárea y le miraba y le decía te juro mi hijo que yo te esperé tanto yo te quiero pero todavía no te encuentro le decía y me pasaba llorando día y noche con las tetas sangradas la sufrida que me dieron todo el mambo y y no me encontraba yo y no le encontraba a él y yo no podía contarle eso a nadie porque yo hice tratamiento tres años y yo esperé lo muchísimo para tenerla a él y mírale cómo está sano y mírale cómo está creciendo y porque sos malagradecida ¿verdad? entonces como que se junta ese dolor y en algún lado eso va a explotar después ¿verdad? y entonces a mí también me hubiese gustado que alguien me diga mira aquí estoy te escucho y ahora te escuché todo y te entiendo te abrazo es normal que te sientas así porque es un shock ser madre pero necesitas ayuda que yo no te puedo dar ¿verdad? de hecho yo a muchas mamás que les acompaño a su lactancia cuando noto esto que vos estás contando les digo no tengas vergüenza de pedir ayuda porque no todos estamos viendo nuestra cabeza en este mundo crecimos en una violencia tremenda la mayoría con zapatillazos y cintarazos y castigos y gritos y no estamos bien aquí adentro para dar de nosotras esa maternidad que deseamos dar y muchas veces ese choque es muy fuerte y yo les digo no tengas vergüenza de ir a consultar o con Daisy o le derivaba también a veces daba el contacto de Paloma cuando estaba ella aquí pero dar ese paso no todas hacen es como que ay no como yo me voy me van a decir que estoy loca ¿verdad? cuando se van a psiquiatra todo uno piensa que va a estar loca y eso es lo que te digo es súper difícil es aceptar que uno tiene un problema pero el paso de ir a buscar ayuda es aún más difícil creo yo entonces son varias cosas las que nos trancan a la hora de dar esa ayuda a quien está necesitando porque como te digo si el sistema de salud estuviera preparado también y sí o sí se le pedía una consulta de control a la embarazada ya sea con psicología o por lo menos un grupo o sea no es pues tan mire que bueno la prevalencia bueno es así el 100% va a tener un problema bueno el 80% va a decir que entra en el baby blues las dos semanas ok 20% de las embarazadas va a tener un problemita o sea una depresión postparto ahora pero si es que se puede por lo menos llegar a ellas en decir así un grupo ahora todo el paciente productor ginecólogo tal tiene su una vez al mes tiene su grupo por lo menos una vez al mes tenés que ir a tal grupo y ahí se puede hablar de repente puede irse un psiquiatra puede irse una psicóloga donde pueda ir hablando de estas cosas sin miedo porque la mujer es muy compleja no es solamente el hecho de ser mamá dentro de eso está el hecho de ser mujer el hecho de que la tasa de antecedentes de abusos sexuales altísima en el país o incluso dentro del matrimonio muchas veces la situación sexual es pésima es horrible hay violencia hay infidelidad hay muchas otras cosas como que uno tiene muchas cosas que está cargando ¿cuántas embarazas en el proceso de una separación? o en el proceso de en el proceso de una prácticamente de una violación de su pareja sí es su pareja pero no quería no quería no quería y gritó todo el tiempo y de repente en una de las noches y llegó borracho terminó embarazada o sea son muchísimas cosas que una tiene que sobrevivir con eso sobrevivir con eso no sé es difícil o sea el tema de buscar algo en el mejor de los casos una vez que en las que están viendo aquí o que vean grabado después cuando subo a YouTube se sienten identificadas les pedimos que no tengan miedo de dar ese paso porque es el primer paso a sanar exactamente porque son muchas cosas que hay que ir solucionando que vienen en el contexto de abuso sexual previo cosas así son el miedo después al parto el miedo a que te examinen son tantas cosas que uno va a tener o sea durante los nueve meses pero yo siempre digo durante los nueve meses bueno pueden haber muchas cosas feas pero en el postparto esperan muchas cosas más difíciles es muy fuerte realmente el postparto es muy fuerte y sobre todo cuando muchas se encuentran también solas ¿verdad? de repente es la primera de todas las hermanas que tiene un hijo ¿verdad? o en mi caso fue no fui la primera fui una de las últimas mi prima tiene un hijo como conejo ¿verdad? pero yo estaba acá sola en Ciudad del Este y mi vecina no era tan amiga mía y tampoco era mamá entonces era como que yo estaba así en un mundo tan sola y tan no sé como que nadie me entendía y todos me retaban porque yo no estaba feliz ¿verdad? y que si ves este video y te sentís identificada da ese paso da ese paso porque sanar esas heridas emocionales es tan importante para vos no es para que vos seas buena mamá es para que vos contigo estés bien de hecho yo cuando cuando hice la sesión de EMDR con Daisy Play yo sentí que me saqué así una montaña de encima y dejé atrás toda esa culpa porque la culpa pues es muy amiga también así de la mujer ¿verdad? tipo por tu culpa tu hijo no camina por tu culpa tu bebé no sé qué por tu culpa porque nadie va a echarle jamás la culpa a las personas que le dieron esas recomendaciones a esa mujer entonces para mí fue tan liberador y yo digo así Dios mío si todas pudieran dar ese paso y decir yo necesito ayuda por mí no sé es tan lindo mirarte al espejo y encontrarte de nuevo después de haber estado tanto tiempo perdida porque yo tardé tres años en dar ese paso en decir ok basta yo ya no puedo más ya no puedo más seguir así esto no es sano le está haciendo daño a todos los que están alrededor mío y ya basta entonces decidí dar ese paso y hay muchas que tienen hijos que tienen 13 años aún no han dado ese paso entonces cuanto antes damos mejor para nosotras para ese amor propio que se dice y ahí entra otra pregunta que seguro leíste también en las que te pasé sobre este caso que tuvo depresión postparto hace 7 años pero que todavía siente como que escucha ciertas músicas y le dejan demasiado con mucha ansiedad y pregunta tipo si puede haber como un residuo o porque no se terminó bien o qué pasó ahí que ella se vuelva a sentir así pueden ser dos cosas o sea puede ser que nunca luego haya hecho una terapia porque la depresión necesita una terapia ya sea en los diferentes grados de depresión si o si va a necesitar una terapia ya sea una depresión leve o una depresión grave va a necesitar ya sea terapia psicológica o psicofarmacológica capaz que nunca hizo también una terapia y como que esos recuerdos quedan ahí cuando o sea muchas veces nos pasa que ciertas músicas o ciertos olores como que nos trasladan a ciertas vivencias también o puede ser dentro de un trastorno de estrés postraumático o sea tendríamos que evaluar bien el caso del que está hablando porque eso también pasa mucho con las mujeres que tuvieron antecedentes de partos muy violentos o de complicaciones muy extremas y de repente tienen ese miedo luego de volver a embarazarse o en el embarazo que están viviendo viven angustiadas hasta el día que pase más o menos el periodo donde pasó eso anteriormente o sea ponerle que fue durante el parto o sea viven angustiadas todos los embarazos hasta después del parto porque no vivía había sido esto no en todos los partos voy a tener que vivir esto o no en todos los embarazos voy a tener que estar sufriendo tanto de repente cuando tuvieron algún tipo de estresor muy grande y eso también o sea no es que tenés depresión posparto y después pasas solo es como siempre va a estar latente y van a haber esos disparadores y no o sea cuando hay el diagnóstico de depresión posparto tiene que haber un tratamiento ya sea con terapia psicológica o con terapia psicofarmacológica o sea con un psiquiatra o sea tiene que haber un tratamiento sí o sí porque tiene que haber ese tipo bueno iniciamos el tratamiento en tal época y se mantiene un tratamiento ya sea si es psicología o sea lleva su la cantidad de sesiones o si es por medicación tiene la cantidad de tiempo y ir evaluando el porcentaje de remisión de los síntomas de disminución de los síntomas acompañarle a tener un tratamiento para evitar las recaídas porque como dije al comienzo que capaz que no estaban todas conectadas todavía la depresión posparto no es diferente a otro tipo de depresión la depresión posparto es la depresión que inicia en el transcurso de un posparto pero inició por como les dije se encadenó por los problemas hormonales que hay o sea por las variaciones hormonales que hay o por el estrés del momento pero no es que es una depresión diferente a otra tiene que tener tratamiento y no es tipo hay gente que piensa que el posparto son 40 días y no es tampoco que ay no 40 días no te va a durar aguantar nomás no es un tiempo o de repente que es un lujo tomar medicación que eso tiene que pasar nomás no te tiene que pasar nomás es normal y todo el mundo queda así y no es así y ahí pues está mucho el tema de por qué la gente no busca ayuda porque si vos decís te van a o sea la mayoría te van a decir no que vas a tomar nada o que vas a hacer ninguna terapia esto es normal que vas a con cada hijo vas a ir a hacer esas cosas y lastimosamente no es que solamente es el hecho de estar triste no es estar triste no estás triste no disfrutás de nada no disfrutás de tu hijo parece que el tiempo no pasa se ve afectado el vínculo con el hijo también y eso puede afectar a tu hijo a largo plazo incluso puede crecer su vida con problemas tu hijo porque vos no solucionaste algo que tenías que haber solucionado y también está no les podemos dejar de lado porque son también parte de la familia y de nuestros hijos la depresión postparto del padre sí que también se ve porque ellos también tienen ese estresor nuevo de repente en la familia se ve en menos proporción pero se ve también y es difícil porque de repente uno siempre está liéndole a la mamá a la mamá a la mamá y el papá como que mi papá es anexo a la familia no es también así y hoy día sé quién más porque los papás actualmente creo que se involucran mucho más de lo que se involucran los papás de antes menos mal sí porque estuve viendo que hay una serie en Netflix que se llama Babies hay unas cuantas cosas que me generaron muchas dudas que no estoy muy de acuerdo pero sí me gustó mucho cuando empezaron a hablar de la oxitocina en el cuerpo del hombre y cómo los cuidados cotidianos del bebé y que el padre esté involucrado en cambiarle el bañal en bañarle en hacerle masaje en tener también ese cariño por su esposa cuando la mujer está dando de mamar que ellos no pueden hacer no pueden dar de mamar pero sí pueden atender a esa mujer que está alimentando a sus hijos y cómo todo eso genera también niveles de oxitocina en el padre y qué importante es esa hormona sobre todo para quienes no nacimos por un parto natural que no tuvimos ese boom de oxitocina y cómo eso también tiene una consecuencia a largo plazo en nuestra vida entera exacto sí yo también me pareció súper interesante porque ahí hablaba sobre el tema también de cómo se ve el amor en los padres por ejemplo adoptivos incluso cuando estaban hablando de padres que pueden llegar a ser homosexuales o sea dos mamás o dos papás que igual uno puede llegar a desarrollar neuronalmente esa cantidad de neurotransmisores que uno necesita para tener ese vínculo con el recién nacido y hablando de oxitocina y de hormonas ¿verdad? qué importante también es la lactancia para que esa bajada de hormonas no sea tan drástica que es también lo que tiende a como bien decías al principio a desencadenar esta depresión postparto sí ahí también hay muchísimo o sea mucha dificultad porque yo por ejemplo estuve en un hospital público por ejemplo haciendo mi pasantía rural y en el hospital público o sea acá hay mucho de educación y de de un nivel socioeconómico también involucrado o sea no estamos hablando como dicen en estos miembros que hay últimamente no estamos todos en el mismo barco estamos en el mismo mar pero no estamos en el mismo barco y como las industrias pueden llegar a meterle en el chip a las mujeres de que es excelente comprar una cajita de leche de 250 porque así vos no tenés que estar desperdiciando leche y encima no tenés que estar tanto ahí dando vuelta con el tema de hervir calentar y todas esas cosas entonces gente súper humilde estar ahí están ahí amontonados ¿verdad? porque así es la vida acá en el país ¿verdad? que dio 15 20 en una sala y con su leche y ahí de 250 poniéndole el número todo sucio porque en el hospital había un lugar donde vos te ibas a higienizar tu cosa o a esterilizar así así nomás enjuaga en el baño donde todo el mundo no sabe qué hace estaba todo lleno de moco ahí en la pileta pero así nomás enjuaga en vez de haber hecho ahí una promoción de lo que es lactancia y evitar realmente que por lo menos desde el hospital salgan ya con leche artificial si te están la que tiene normal es dar un día y la que tiene necesaria es dar dos días porque por lo menos esas 24 horas por entehechura no se respeta o sea ¡Dios! Es muy fuerte ¿qué pasa? todo Es muy fuerte porque eso después tiene una consecuencia tan grave en estas familias que muchas personas no ven y yo cada vez que me pongo porque es mi trabajo la lactancia y en mi página yo de mi trabajo voy a hablar publico sobre lactancia y ya saltan como por oro unas cuantas ahí en el DM yo no soy menos madre porque doy fórmula no sé qué la 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 que lo que tanto si compro leche pero es que vos no estás viendo más allá de tu nariz no conoces esa realidad que nosotras conocemos esa gente que no tiene ni para el cuchero y tiene que ir a comprar una lata en la farmacia es que no sí es caro es muy caro o sea yo considero que no estoy en una posición muy lamentable económicamente pero para mí ya es caro porque una lactancia dura cuatro días y es algo que tu cuerpo hace normal tranquilo te produce leche pero tiene que haber pues ponerle al bebé ahí practicar cómo hacer el tema del agarre todo es un proceso y es estresante es muy estresante porque a veces no, no, no hay esa paciencia la bebé ya te chupia te lastima y todas esas cosas pero es cuestión de paciencia es cuestión de paciencia y que alguien te pueda orientar porque la leche se carga se carga y de repente el pecho parece una pelota durísima y no hay forma de meterle al persona la boca del bebé no sé esa paciencia no hay no sé o sea estos problemas de los que estamos hablando ahora son cuestiones también que en el ámbito de salud se podrían haber solucionado si es que se hablaban de estas pero no se hablan de estas o sea una máquina para ser hijo tener hijo no te quejes o sea una máquina para dar el mar si no puedes bueno comprar entonces no pero no me hagas problema más o menos así puede cómo se maneja y además que no no está preparado nuestro sistema de salud para ese abordaje del inicio de la lactancia es un lujo lastimosamente el respeto o sea yo hace unos días le mandé un audio llorando a la pediatra Adrián diciéndole que me tiene sin poder dormir el privilegio que yo tengo de poder pagar el equipo de parto humanizado para que se me respeten el nacimiento de mi hija y que me parece absurdo tener ese privilegio porque hay tantas mujeres que ahora mientras nosotros estamos hablando están pasando por situaciones de violencia obstétrica y que probablemente no van a dar de mamar y que probablemente van a tener depresión posparto y cómo van a crecer esos niños y cómo va a terminar esa familia entonces es como que la raíz si vos no tenés dinero para pagar respeto lo siento mamita y eso me genera así una angustia tan grande ahora que estoy embarazada de nuevo y hay muchas noches que no consigo dormir porque es una realidad que está ahí afuera y que yo ya tengo los lentes puestos y no puedo dejar de ver y qué difícil que el sistema médico se plantee lo que vos decís que haya un equipo de psicólogos y psiquiatras que también tengan mira a los 10 días te sacas los puntos de la cesárea y tenés tu consulta con la psiquiatra o la psicóloga para una evaluación qué lejos estamos de esa realidad y qué necesario estamos muy muy lejos y con respecto por ejemplo al tema de cuando ponele que hay un diagnóstico y ya fui testigo de eso hay un diagnóstico de depresión o de lo que sea algún trastorno mental postparto directamente se le saca al bebé directamente se le saca al bebé se le aísla a la mamá del bebé y la ciencia ya dice que no es la forma de hacer incluso en psicosis por el peralgue así lo más tenebroso que pueda haber la evidencia científica te dice que la mamá tiene que estar con el bebé va a estar acompañada también con otra persona pero la mamá tiene que estar con el bebé no se soluciona nada apartándole a la mamá de su bebé porque sufre la mamá y sufre ese bebé también son muchas cosas que de repente estamos a años luz de lo que tendría que ser pero es así y ahí entra de nuevo el contacto porque el contacto pues se le tiene miedo también tipo ay no le alces a tu bebé ay que no duerma contigo ay no está mamando de nuevo Dios mío ponele ya chupete y ese contacto es demasiado importante porque es lo que genera esas hormonas que nos van a ayudar a no caer tan densamente en estos problemas si tenemos una expresión postparto tenemos que admitir que tenemos pero tenemos que entender también que parte de nuestra sanación es el contacto con nuestro hijo así mismo por eso yo cuando o sea mi parte primeramente es la medicación entonces cuando están o sea cuando están en tratamiento ya durante el embarazo o sea siempre le digo o sea el postparto va a ser peor entonces tenemos que estar bien ahora tenemos que estar bien ahora porque lo que tiene va a ser mucho más difícil entonces muchas de repente porque viste que es difícil esa conexión con el ginecólogo o sea acá en Paraguay casi esa interdisciplinariedad no hay entonces conmigo viene le dio y me mandó eso es un ginecólogo pero no hay un contacto conmigo y con el ginecólogo o sea viene conmigo y le digo una cosa se va con el ginecólogo y le dice la otra vez tal cosa pero el otra vez dice tal cosa no sé qué pasa cuando se va a internar se va a internar no sé si se internó con el ginecólogo y vendió o con otro y bueno se le suspende toda la medicación y después como sigue y bueno nadie va a venir por parte a consultar con el psiquiatra entonces y bueno y si vio cómo salió vio sin nada después viene la recaída y ahí comienzan a meterle cualquier cosa y toman lo que encuentran porque están hechos pelotas por el ginecólogo vienen con unos cuadros de ansiedad generalmente y comienzan a querer tomar todo tipo de benzo y acepina y se complica la situación y eso le afecta al bebé le pasa por la leche muchas veces la mamá dice no voy a tomar mi remedio pero voy a dejar de darle de mamá y no no hay la solución hace bien tu tratamiento deja tu benzo y acepina y continuando vas a estar mucho mejor ¿por qué? porque vos te vas a sentir que eso es útil para tu bebé una vez que vos cortes la lactancia vos sos cualquiera vos sos cualquiera persona X de la casa vos podés ser la chica vos podés ser el abuelo vos podés ser el papá porque esa es la conexión que tiene la mamá con su bebé la conexión más importante la más fuerte por eso sos única con tu bebé porque vos le estás dando leche no digo que por eso no digo que las otras que no den leche no den de mamar son malas madres pero tenemos que intentar por lo menos al comienzo porque al comienzo nuestro bebé necesita de nosotros y como bueno siempre he decido todo y se sabe la leche no es solo leche la leche no es solo el alimento la leche tiene un montón de otras cosas tiene hormonas la leche tiene anticuerpos la leche le protege a nosotros cosas que la leche comprada no le va a dar y por eso la gente de repente tiene una recaída y como que tiene miedo que le haga daño al bebé porque no hace lo que tiene que hacer tener su tratamiento a recortar la leche porque yo noto también tenés ahí las preguntitas que te hicieron verdad para ver si cubrimos de algo bueno sobre los síntomas ya hablamos de los síntomas sí cómo evitar o prevenir y ahí hay muchas cosas porque de repente es algo que si vos tenés una vulnerabilidad genética o tuviste antecedentes personales de ese tipo o sea patológicos de depresión tenés que ser lo más activa posible ver el mundo con optimismo tratar de hacer lo que tenés que hacer no auto exigirte demasiado no tratar de pensar que vos sos una mujer excepcional la única en el mundo que va a estar súper mega bien espléndida súper mamá súper esposa súper ama de casa súper todo o sea tratar de también darle el tiempo a las cosas sí darte tu tiempo a vos de recuperarte tu cuerpo a tu bebé y la casa sí se sucia bueno lo de menos pero darte tu tiempo llorar cuando tenés que llorar porque son cosas que van a pasar o sea todas pasamos y vas a pasar también pero de repente cuando esto empeora ya no ves un futuro con optimismo ya ves solamente las cosas negativas del universo nada te parece que está bien allá es hora de buscar ayuda y qué difícil eso en esta situación de pandemia Daisy porque es como que por mucho que no estemos en un postparto parece que no hay un mañana certero ¿verdad? como que ¿cuándo nos van a liberar de esta cuarentena? ¿qué pasa si me voy al supermercado? ¿será que si me voy al sanatorio a hacerme mi ecografía no me va a pasar nada? ¿verdad? como que estamos en un ambiente muy desconocido e inesperado y de repente es como una puerta abierta también a esto ¿verdad? Sí o sea las repercusiones de lo que estamos viviendo hoy día nosotros no tenemos ni la mínima idea de lo que va a ser el mañana realmente así como nunca nos hubiéramos esperado vivir lo que estamos viviendo el problema mental que podría cargar esto no tenemos la más mínima idea o sea si los problemas mentales son muy frecuentes ahora sí o sí se van a ampliar más esas cifras porque es difícil uno no puede tener actividad física normalmente uno no puede estar socializando como normalmente o sea todo va cambiando no sé ahora por ejemplo los picos saliendo un poco del tema de que más hay o sea mucha ansiedad mucha incertidumbre mucha irritabilidad porque estamos en un proceso de adaptación que no sabemos si muchos van a pasar en el proceso de adaptación y se van a adaptar o se van a desadaptar y van a tener que mantenerse con ciertas orientaciones o cierto tratamiento porque está difícil realmente ¿y cuál sería tu recomendación para las que estamos embarazadas y estamos así con miedo todos? Dije estás embarazada por suerte tenés muchas cosas que podés ir haciendo entre organizarte organizar tu casa porque después ya vas a hacer más nada yo creo que ya hiciste todo eso porque estabas posteando luego el tiempo antes y leer relajarse tratar de pasar el tiempo bueno cuando uno ya tiene hijos como que se queda un poco más difícil no te imaginas lo que fue para leer hoy en mi casa fue un caos total porque tenía que desempolvar todos los libros y todo lo que tenía anotado sobre es difícil uno no puede ir a darse un paseo por el parque no puedes hacer estas cosas tenés que estar en casa lo que yo le digo más a las mamás por ejemplo con el tema de sus hijos porque tengo también pacientitos chiquitos que traten de dejar la casa de la mejor manera posible como para que su hijo pueda disfrutar de su casa porque esto se va a prolongar casi un año entonces armá un espacio para que se divierta armá un espacio donde juegue tener preparado ese lugar y vos también en un lugar donde puedas estar feliz como no tener todos los niños sentarte ahí o si te haces ejercicio pero yo creo que más bien es meterte las pilas para dejar tu casa lo mejor posible y evitar un poco las redes sociales porque más estrés que otra cosa no se está generando sí y mucho también el tema de justamente ayer me mandaron un video preguntándome si esta faja es buena para el posparto y una chica que tuvo su bebé hace no sé creo que hace un mes por ahí tuvo su bebé y ya está con su cinturita de avispa ella ya se está maquillando ya está toda espléndida no sé qué porque es el trabajo de la tipa o sea es su trabajo vender esa faja es su trabajo vender ese maquillaje pero eso no es una realidad del común denominador de los mortales que estamos aquí o sea no tenemos por qué tener cintura de avispa a los un mes y nos genera a nosotras como un ay Dios mío como fulano estás así yo soy un desastre un mamarracho acá frente al espejo y ¿qué tienes si sos un mamarracho? donde yo siempre le digo tú estás viva comiste hoy te bañaste hoy excelente o sea hiciste todo porque no no tenemos por qué vivir en esa expectativa súper falsa también de las redes sociales y ahí vos subís la foto de tu bebé ay por qué por qué tu bebé así ay tienen un ojo más grande que el otro ay ese pañal le queda apretado ay Dios mío la gente increíble sí o sea las redes sociales son la mayoría son falsedades o sea uno muestra lo que quiere mostrar lo que piensa que el otro está esperando que uno muestre pero muchas veces no es verdad o sea y la mayoría de las veces no es verdad porque yo te puedo decir porque yo no voy a postear una foto fea tampoco o sea casi bueno la mayoría de las fotos yo no posteo ahora porque sé que tan desastre ahí en el fondo está sucio ahí el cubito todo tirado entonces qué hace la gente generalmente o sea el que está más lindo no va a postear claro pero postear a tu bebé todo chulo y todo bien vos feliz sonriendo maquillada pero la realidad es así la mamá está llorando posiblemente todo el día pero eso es lo que quiere mostrar porque quiere vivir a otro el mismo es una cultura de la vida ay me gusta así mismo y es difícil porque yo tengo mis pacientes que son puérperas infelices supuestamente con sus hijos todo no es tan cierto o sea sí en el momento de repente uno postea y dice ay cómo te amo y no sé qué nada y la foto está linda y poste ahora pero ese un instante así súper minúsculo del día de esa mujer donde pudo prepararle a su hijo no sabés cómo lo habrá sufrido para vestirle y que no se vomite que no se caiga encima antes de postear la foto posteó la foto después de haber hecho pelota así exacto ella y el bebé es difícil pero uno piensa que esa es la realidad y de repente como mamá o no entiende vos entendés cómo está la otra ay qué guapa que va a postear eso le da me encanta pero le da me encanta también la otra que no está embarazada o que está embarazada y que piensa que así va a ser todo el día y de repente un día llegó y Dios mío por qué por qué mi vida es tan desesperante por qué es tan horrible lo que estoy viviendo uno se siente culpable porque piensa que así tenía que haber sido siempre en mis charlas siempre digo les voy a bajar del pony porque lo que les voy a mostrar es la realidad y ahí hay grieta hay mastitis hay pechos inflamados hay frenillos sublingual cortos hay todo lo que te puede llegar a pasar para que vos estés preparada porque eso nadie hace en el baby shower de hecho en una de las charlas dije en el baby shower nadie te va a decorar de tetas la torta y los cupcakes o sea te van a poner el biberón entonces ya como que bebé biberón bebé chupete bebé cuna y de repente te encontrás con la realidad que tu bebé de la cuna no quiere saber nada quiere estar prendido a la teta todo el día y vos decís Dios mío qué es lo que hice mal para que mi hijo salga así que al final es lo normal y trato de bajar muchísimo de esas expectativas y bajarle de la nube y de los ponis a todas porque si no es que es brutal cuando te enfrentas con la realidad totalmente distinta a lo que esperabas mi hermano ahora está o sea la novia de mi hermano ahora mi hermano está embarazada pero la novia de mi hermano está embarazada y él así desesperado él es súper ansioso súper ansioso sí y cuánto lo voy a gastar y cuánto lo voy a o sea ¿sabes qué? vas a poder vas a poder con los gastos todo pero ¿qué es lo que necesito? necesito la cuna necesito la ropa ¿cuántas ropas se tienen que comprar? no sé qué y qué pañal voy a decir que compre pañal de tela por lo menos tiene esa cultura a la naturaleza bueno qué chuli dije yo porque yo quise usar pañal de tela una semana compré muchísimas y después yo no quería más lavar así siendo sincera pero yo te voy a dar todos los pañal de tela no te preocupes y le digo yo ¿qué necesita? ¿cuna? ¿qué tamaño de cuna? ¿vos qué tamaño compraste? yo no tengo cuna o sea el rey no quiere dar nada de la cuna pero mi mamá compró para su casa porque menos tiempo me voy a ir en su casa y todo pero el rey no quiere saber nada de cuna el rey no quiere dormir contigo pegado contigo tampoco intenté intenté una noche dejarle en la cuna y yo me estresé muchísimo porque tenía que despertar cada dos o tres horas yo ahí teta larga metela y dormí otra vez no quiere saber nada de la cuna y después ya vi muchas mamás con cunas y la cuna es solamente para guardar todos esos regalos que no te sirven de nada que te hagan el baby shower y llenar de ropa y colgar todo ahí tu ropa y mirá no lo puedes poner todo ahí en esa caja que le llaman tipo la caminadora tipo la caminadora un segundo vestidor así mismo y yo pon un espacio enorme insercibible horrible hoy estaba viendo me pasaron o sea en las historias de una amiga puso un video de una chica que hizo muchísimo tratamiento para quedar embarazada y después de no sé veinticuantos intentos por fin se embarazó y ya tuvo mellizos y ella puso en una de sus historias entré a ver las historias de ella para ver a su bebé y qué lindo verdad toda la historia todo el cuento y en una de las historias dice que el marido estaba en la sala trabajando en la computadora los bebés estaban en la pieza del bebé en la cuna durmiendo y ella intentando dormir en la otra habitación y había un screen de ella chateándole al marido que le mande una foto del baby call de cómo están los bebés y yo digo pero ¿para qué? o sea me pone nerviosa porque hiciste tratamiento veinti no sé cuántos intentos por fin te embarazaste tenés tus hijos al lado tuyo en la otra habitación tráele acá y descansa tranquila está con tu bebé y es como que es tan raro para mí es súper raro porque yo estuve 15 días sin dormir con Adrián al lado mío dormía en la cuna porque mi mamá estaba rompiendo las pelotas en casa de que el bebé duerme en la cuna el bebé vos dormías en el carrito y yo tenía una vida verdad y yo bueno tengo que hacer eso porque mi mamá dice y después el día 15 le dije a mi marido sabes que ya no soporto más no dormir vamos a traerla acá y no le cuentes nunca mi mamá que nuestro hijo durmió acá y dormimos tanto que babeamos todavía no sabemos si era lunes martes cuando nos despertamos y qué dolor eso de estar ahí tipo será que mi bebé respira hasta en la otra habitación le voy a preguntar a mi marido para que mire el baby call o sea no sé no te juro que no tiene explicación en mi cabeza esa esa forma de maternar que nos metieron desde la industria verdad sí ese tipo a mí me decían bueno tenés baby call y cómo hiciste todos estos cuatro años acá está tipo vive al lado mío tipo mi hijo vive así al lado mío no necesito baby call y a la gente le es súper raro o sea le es rarísimo no tener baby call una cosa así tipo básico más o menos que tenés que tener si tenés bebé y es esa cultura el desaspego de nuevo y la tipa cuenta en su historia ay estoy pasando mal acá en la habitación no sé qué le voy a levantar te ande a ver a tu bebé ¿por qué te voy a contar la madre de un mundo que increíble increíble pero es que vos te vas al shopping y hay un millón de cosas que vos podés comprar maternidad pero ¿qué es lo que vos necesitás? nada no lo necesitás yo te digo si por este segundo embarazo o sea de repente el primero sí era más la inmensidad de mi mamá ella sí una compradora con una ciudad entonces ella que quiere comprar todo luego pero después te das cuenta el bebé necesita que o sea ¿cuáles son los regalos más puretes que te pueden hacer de repente? un fular para el comienzo y si te quieren regalar un extractor de leche así purete bienvenido o sea muchas gracias pero eso es lo que necesitas y de repente bueno los pañales y todo siempre son útiles pero bueno uno tiene ya también sus ideas de cómo va a ir haciendo y los pañales de tela son una excelente opción no le hacen para el bebé todo re purete y son re lindos ¿verdad? y de repente depende de lo que uno quiera trabajar después ¿verdad? cuidar todo eso y entender y entender que esa cultura del desapego también es un inicio de una depresión posparto ¿verdad? o sea no es que la crianza respetuosa es cosas hippies y que no sé vivimos todo en bola acá en casa y no sé qué sino que es respeto a las necesidades de la mamá y del bebé que es una diada que trabajan juntos bueno siempre es eso lo que yo quiero llevar hacerle entender a la gente que el cuerpo de la mamá y el bebé siguen trabajando juntos en el posparto hasta más o menos nueve meses que es la exterogestación y que necesitamos entender eso para sobrellevar mejor el posparto ese periodo de adaptación de reconocernos como madres y cada vez que sos mamá es wow ahora soy otra Daisy ahora soy otra Tatiana y entender que todas somos diferentes y que no tenemos que tener así tipo ay yo quiero ser como fulana que está lo impecable todo el día no sé qué porque quizás no es nuestra realidad no tiene por qué ser también nuestra realidad esa falsa expectativa y que muchas de estas cosas que nos venden nos van a hacer caer quizás en una tristeza más grave que puede llevar a una depresión por ese desapego que tenemos con nuestro hijo y de nuestras necesidades también como mamá así mismo bueno vamos a seguir con nuestras preguntas el tiempo de inicio me habían preguntado cuánto tiempo se puede decir que es una depresión posparto puede iniciar en las primeras puede iniciar desde el día cero hasta el primer año de vida se puede denominar depresión posparto incluso hasta un año de vida de tu bebé y cuánto tiempo dura la duración depende del tiempo de tratamiento realmente depende de hiciste tratamiento o no hiciste tratamiento de repente hay depresiones leves que parece que remiten y como parece que uno puede llegar a tener una vida medio normal pero siempre se queda así como ese restrito de algo y cuando tuviste depresión posparto hay como cualquier otra depresión tenés ese antecedente personal antecedente patológico de una enfermedad que tuviste vos entonces tenés como antecedente personal y eso puede reaparecer en el transcurso de otro embarazo o en cualquier momento de tu vida en cualquier momento de tu vida puede reaparecer otra vez entonces la duración ya es relativa y no podemos dar una fecha no es que va a durar como el baby blue que tiene que durar más o menos dos semanas y terminar ya no se puede dar una duración así sobre si requiere tratamiento una depresión posparto requiere tratamiento ya sea psicoterapia psicología o psicofarmacología psiquiatría ahí también está el tema del estigma ay no pero no le va a hacer daño a tu baby que está dando a tu mamá que no sé qué a todas mis pacientes le digo mira vos tenés dudas de lo que te va a dar a tu ginecólogo tu cardiólogo tu esto tu lo otro lactancia.org anda ahí todo está ahí hasta el tilo está ahí o sea hasta la plantita de tu jardín está ahí no se pone ahí y ve si es apto para la lactancia o no es no sé generalmente todo lo que sea médico tienen luego las guías que te dicen cuál es ya comprobado que no hace daño cuál es relativamente seguro cuáles no son seguros cuáles son contraindicados la recuperación es total o no también preguntaron si volvemos a lo mismo o sea que la depresión en sí puede ser puede tener una remisión total hay gente que no remite en su totalidad o sea que no mejora que no vuelve a ser normal nunca y hay gente que nunca hace un tratamiento y más o menos vive pero digamos si era 100% antes vive en un 50 y hay gente que mantiene porque incluso hay gente que viene y me dice gente grande y me dice yo estoy en tratamiento para la depresión hace 20 años Dios mío o sea en serio y no es que esté en tratamiento para la depresión o sea tomó su remedio todo eso 20 años no es que esté en tratamiento de nada porque los tratamientos tienen tiempo establecido de repente si es una primera vez que viene una depresión el tratamiento va de 6 meses va de 1 año si en algún otro momento tuvo una recaída el tratamiento va de 2 años a 5 años y si tiene una tercera recaída ahí se dice vamos a tener que tener el tratamiento de por vida porque bueno vas a dejar el tratamiento y vas a recaer otra vez el riesgo de recaída es mucho mayor si hay una tercera vez entonces por eso siempre le digo a la gente háganme bien su tratamiento la gente no lo quiere hacer sí bueno esas son las preguntas que yo tenía anotado hay una que hablaba algo de que no le toleraba a la pareja o algo así que no estaba ahí ya tenemos que ver otro tipo de cosas el tipo del vínculo cuánto tiempo ya estaban juntos por qué no le tolera porque de repente hay olores también que de repente o sea muchas cosas son puede ser que no le gusten sus olores porque si queda más sensible la nariz o de repente son problemas de vínculo que tenía también con la pareja que empeoran durante estas cosas de un embarazo una relación que era un poquito más suelta y de repente ahora la presión de la responsabilidad va a cambiar también el tipo de relación que están teniendo como pareja yo noto mucho que eso ocurre con los estilos de crianza de repente tampoco hablamos sobre eso en pareja de tipo cómo le vamos a criar si hace berrinche qué vamos a hacer si tal cosa tal cosa y de repente llega el momento del berrinche y uno le quiere pegar y el otro no le quiere pegar y hay esos encuentros desencuentros y ahí se vienen cosas bastante feas de repente no sé si a eso se refería pero podemos mencionar hay que evaluar hay que saber más cosas de lo que quiso preguntar y sobre las peores consecuencias que podemos ver en la depresión también quedó así como que entre lo que tenemos que hablar porque no sé ya cuánto tiempo estamos hablando acá el tema qué va lo que va a ser lo peor bueno voy a ponerle que tengo depresión toda la vida bueno tener depresión toda la vida de repente no sé no es vida tampoco pero cuáles son las consecuencias las peores consecuencias de repente un suicidio o sea ponerle que entró la mamá en un bueno puede ser una psicosis corporal ya estar alucinando tener delirios o cosas así y quedarte totalmente violenta y suicidando o matarle a tu hijo porque se ve mucho o sea cuando se ve en la noticia parece que hay uno tras otro no es muy frecuente pero puede pasar por eso es que tenemos que cuidarle a la mamá durante su embarazo y en el postparto inmediato sí o sí estar atento a las cosas por eso yo digo que es muy importante que el sistema de salud se involucre también y vaya viendo porque son patologías que son frecuentes ya sea o sea esas consecuencias son las peores que puede haber pero puede haber y se puede prevenir esas mamás que le tiran a su hijo en el basurero y cosas así que uno dice ¿qué clase de mamá no ve? posiblemente no estaba nada bien de la cabeza o sea realmente estuvo con una psicosis ella capaz que ni no se acuerda otra capaz que se acuerde y se culpan toda la vida y cómo nadie se dio cuenta que esa mamá estaba mal que le metieron en el basurero que le tiró en el río que le metieron en lavarropa es porque no hay acompañamiento de las mamás por eso te digo o sea parece que piensan en las mujeres o mamá que no va a ser hijo y punto o sea que no hay nada nada no te puede afectar tienes que estar preparada 100% o sea es una demanda de la sociedad para nosotras Había una última pregunta que no sé si llegué a pasar o fue una de las últimas que me hicieron cuál es la diferencia con el estrés postraumático Con el estrés postraumático hay una diferencia de que el estrés postraumático es como si fuese que uno revive esos episodios de algún tipo de trauma o de algún miedo intenso a pasar por lo que ya pasó o de repente alguien conocido pasó por ejemplo la violencia obstétrica ponele que uno tiene miedo de volver a pasar por eso y se queda ansioso se queda irritable se queda como que intranquilo tiene taquicardia o tienes sueños vívidos de eso o sea vuelve parece que las pesadillas te vuelve todo y volvés a sentir las mismas sensaciones o sea no es no es parecido a una depresión una depresión pues tiene marcada afectación en la parte emocional la tristeza también hay irritabilidad como en el trastorno de estrés postraumático pero no es que es como vamos a no poner el nombre así va a ser más fácil el trastorno de estrés postraumático es como que vos tuviste un trauma y mecanismos de tu cabeza hace que vos revivas ese trauma ya sea imágenes recuerdos pesadillas y vos revivís ese momento como si fuera que volvés a pasar por eso o sea ese es un trastorno de estrés postraumático y es diferente a la depresión pero la depresión no es que vos porque nació tu hijo te recuerda que nació tu hijo te quedabas todo mal o sea en el transcurso de dos días todo el tiempo vos estás así pero no es porque recuerdes algo o porque te viene el recuerdo de algo sí se entiende o sea yo entendí sí ellas entendieron hablen ojalá si quieren hacer preguntas nosotros tampoco falta teneré no me llaman bueno no sé si tienen alguna otra duda podemos ir cerrando bueno un pequeño resumen que sepan que no están solas que sepan que está Daisy una de las profesionales que les puede ayudar en el caso de que ustedes no tienen ustedes mismas o en unas amigas o cuñadas o familiares estas características las que Daisy estuvo comentando ahora por el tema de la pandemia estás haciendo sesiones online sí solamente online entonces yo voy a cuando subo este video en YouTube con tu permiso voy a poner tu contacto para que puedan entrar en contacto contigo voy a poner la página de lactancia para que entiendan que ahí puedan revisar los medicamentos y voy a poner también el me mandaste hoy en el Instagram esas preguntitas sí esa es la escala de Vimburgo de depresión postparto esa es una de los test que se propone hacer si o si a las 6 semanas del postparto y después a los 3 meses para ver son preguntas muy sencillas y que no hay pues así darle tanta vuelta al asunto de repente ya es muy pesado también no sé como son preguntas bastante sencillas donde uno puede responder de formas así con frases bastante simples en donde uno tiene que responder de acuerdo a cómo se sintió en la última semana entonces es súper interesante para poder hacer también si de repente uno está en postparto o está en las 6 semanas o igual postparto poder hacer y ver si algunos síntomas tiene genial y voy a poner también el enlace a ese para que puedan leer cuando suba este video a YouTube Griselda ahora dice buenas noches una consulta te leemos la consulta tenía una amiga que estaba en su postparto y ella odiaba a su marido ajá ¿tenés una pregunta? y yo no sabía qué indicar creo que es como como la otra situación que dijiste que hay más cosas para ver sí tendríamos que ver más cosas de repente de cómo era la relación entre ellos antes del embarazo cómo se está haciendo después si está haciendo un papá atento con las necesidades de la mamá o no lo recomendable es generalmente así cuando notas algo demasiado llamativo primero caminarla a un psicólogo y entonces ahí el psicólogo o un buen psicólogo sí o sí va a recomendar a un psiquiatra si es que va a ser necesaria la meditación pero viste que eso de llegar al psiquiatra como que para todo es medio complicado o sea yo no tengo problema yo le podría hacer una primera evaluación pero parece que la persona se queda más tranquila cuando se va al psicólogo entonces si el psicólogo le renta al psiquiatra se queda ah bueno porque necesita nomás me está mandando pero podrías recomendarle ir con un psicólogo porque ahí más bien también tendría que haber como un tipo de sesión de pareja para evaluar bien qué está pasando porque de la nada de la nada difícil que uno no le soporta a su pareja siendo que es un momento donde uno necesita muchísimo el acompañamiento de su pareja sí y sí y es muy cultural también verdad que el que el hombre no llora que es fuerte que que no es cariñoso verdad todo ese que no les permiten ser seres emocionales a los hombres verdad estoy acá mi pelota de pilates es la única silla que soporto reboto de repente en el video ¿cuántas semanas hoy estás? no yo estoy me falta mucho todavía en agosto voy a nacer a Maya pero como me embaracé con 20 kilos de más estoy medio que ya no entro más mi ropa qué guapa uno siempre se queda más chuli luego durante el embarazo yo no sé por qué la gente es tan mala que uno se queda feo en el embarazo nada que ver la embarazada es otra chuli sí ahí me dijeron que qué nenas ay te va a destruir te vas a quedar re fea yo gracias el comentario así sabes lo máximo que quise escuchar en el día gracias pero gracias no colaborar increíble la gente habla con para no sé no sé qué se creen bueno chicas no sé si no tienen más preguntas le liberamos a nadie dice que tiene dos hijas ahí esperando no saben que estaba con el papá el papá nervioso ya va a estar ahí y ahora no me van a terminar tu charla sí pero nosotras nos quedamos acá más tiempo bueno chicas bueno como les dije les voy a dejar toda esa información en la caja de descripción de YouTube y voy a subir el video a YouTube porque me parece sumamente importante que muchas más mujeres sepan sobre esto entonces ahí copias el enlace y le mandas a la que le quieras mandar escucha un poco de esto quizás te va a ser bien y medio le encaminamos a que tenga una consulta que no es cosa de otro mundo consultar por esto por depresión postparto por estrés postraumático yo tuve estrés postraumático con el nacimiento de Adrián y tarde tres años en decir necesito ayuda ¿verdad? y espero que no tengan ustedes que esperar tres años también porque la la liberación es Dios mío es el día y la noche cuando cuando terminás y te liberás de toda esa culpa eh se siente demasiado bien y yo realmente le deseo esa estabilidad emocional a todas a todas las mamás así mismo a gusto de tener una maternidad donde te sientas a gusto y que puedas disfrutar porque la persona que que sufre de algún trastorno ya sea de ansiedad de depresión no puede disfrutar su maternidad y los hijos pues un tiempo nomás te necesitan y de repente no poder disfrutar de la maternidad implica ese vínculo roto entre el hijo y la mamá y llega cuando parece que te despertaste y te sacaste esa venda de los ojos tu hijo ya está grande y ya no podés hacer muchas cosas por él ya no podés solucionarle muchas cosas su carácter de repente ya está siendo formado y es lamentable porque muchas o sea yo siempre me llamo mucho la atención las series así como en este 13 razones para morir por ejemplo me emocionó demasiado ese tema del muchacho es del malo el malo le digo yo ahora pero todo lo que implicó o sea cómo él fue qué tipo de persona fue porque su mamá tuvo depresión por parto esa parte no hay personas 100% malas o 100% buenas tenés una historia sí entonces darle la mejor historia posible a nuestros hijos eso es lo que tendríamos que hacer claro y también nosotras tener un final feliz que muchas veces no es como nos venden las películas y Disney y todo eso no es encontrar tu pareja casarte y tener hijos es el final feliz hay muchas cosas más allá y sí los hijos son el reflejo de madres que estén bien si las mamás no están bien los hijos no pueden estar bien realmente es eso puede ser que otros le quieran cuidar que de repente tengan el apoyo pero no es lo mismo siempre siempre incluso gente grande uno va a decir no pero mi mamá nunca estuvo o sea siempre hay ese reproche de esa carencia por eso que como mamás tenemos que estar bien para poder cuidar exactamente bueno Disney muchísimas gracias por tu tiempo por fin de nada hace muchísimo que queríamos hacer por fin hicimos cuando mi bebé la más grande era chica sí hace mucho ya habíamos hablado ahora por fin se dio ahora le estoy metiendo presión a todas mis amigas profesionales para hacer transmisiones vivo conmigo está muy bien decime la hora y la fecha y le mando el flyer ay entonces yo tengo burbuenza en la cámara y no me hago burbuenza ni siquiera está súper bien espero que le ayude a darse cuenta de las necesidades que uno tiene también y exigir también porque de repente uno quiere hacer todo y uno no puede o sea y decir no puedo a la pinta déjame en paz no puedo hasta acá puedo yo siempre que el marido tenga los dos brazos y las dos manos y las dos piernas y los dos pies también puede ir a la cocina a lavar los platos también te puede traer algo para comer o sea no están inhabilitados así de no es exclusivo género femenino hacer esas cosas claro está bien pedir exactamente bueno muchas gracias Daisy por tu tiempo muchas gracias chicas por estar acá en vivo gracias por acompañarnos las que van a ver después también verdad gracias por ver y compartir el video y bueno nos vemos en alguna otra transmisión el miércoles tenemos con la nutricionista Lourdes Quibel vamos a hablar sobre ese miedo de la alimentación en el embarazo y sobre todo en la lactancia todos esos mitos que hay entonces nos vemos super chao un abrazo a tus hijas dale igualmente Adrián chao chao chao